¡Suscríbete al canal! ¡Así, vato! ¡Ira! ¡Con ganas! ¡Así! ¡Así! ¡Ay, cómo me quedaron bien blancos, carnalira! ¡No! ¡Pero, pero se despintaron todos! ¡Qué! ¡Eh, mi tenis! ¡Qué! ¡Murí, vato loco! ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué pasó? ¿Ven, bro? Como que tenía algo ahí, ¿era? ¿Qué? ¿Tiene algo ahí adentro? ¡Ira! ¡Era una broma, bro! ¡Esta pasa! ¡Es fácil! ¡Este no es tuyo! ¡Ya no hay! ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes? ¿Qué? No, bro, no puedo. ¡Présamelo! ¡Présamelo! No, no, se puede hacer así, mira. Así irá. A ver, bro. ¿Qué? ¿Bro? ¿Tú tampoco puedes? ¡No, sí, sí! Mira, mira, mira. Así, así, así. ¿Qué? ¡Muy, vato loco! ¿Qué, bro? ¿Qué haces? ¿Qué te estás haciendo, bro? ¡Muy, vato loco! ¿Qué? ¡Hombre, ya choqué! ¡Hombre, déjame lavar seguro! ¡Bueno! ¡Hombre, acabo de chocar! ¡Acabo de chocar mi lambo! ¡Contra un árbol! ¡No, no! ¡Bueno, un pollo! ¡Quiero un pollo! ¡Gro! ¿Por qué ya no ha dado como antes? ¡Ah, qué onda, carnal! Lo que pasa es que ya no soy el mismo que era antes, ¿sabes? Antes era más inmaduro. Ahora soy más maduro. Ya no soy el mismo tonto de antes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, choqué! ¡Oh, ya choqué! ¡Ya choqué! ¡No, hombre! ¡Ya choqué, carnal! ¡Háblale al seguro! ¡Háblale al seguro! ¡Murió, vato loco! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ¿qué onda, carnal? ¡No, hombre! ¡Me estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal! ¡No, hombre! ¡Está bien bueno! ¡Sí, sí, bro! ¡Pero por qué con la pala! ¡Ah, no! ¡Vame, carnal! Lo que pasa es que... ¡Vame! ¡Como no hay cucharas limpias, carnal! ¡Y me dio huevo a lavar una! ¡Vame! ¡Agarré esta en el patio! ¡Soy bien inteligente, va! ¡Haz la pala que usamos para limpiar la caca del perro! ¡No, carnal! ¡Es la otra! ¡Es la otra! ¡No, bro! ¡No, no! ¡No tenemos otra! ¡No, no, otra! ¡Es la única pala que tenemos! ¡Ay, no manches, bro! ¡Ya me lo acabé! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, no! ¡Préstemelo! ¡Préstemelo! ¡No, así no es! ¡Préstemelo! ¡Ira, te voy a enseñar! ¡Ira! ¡Checa! ¡Primero pones el clavo! ¡Así! ¡Y luego! ¡Así! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¿Qué? ¡Pero, pero ni siquiera le diste, bro! ¡Ira! ¡Ah, bueno! ¡Pues das otro! ¡Préstemelo! 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 ¡Hasta que le dé! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, quiero ser como mi hermano de grande! ¡Abuela, ya está el pollo! ¡Ah, va quedando con ganas! ¡Ah, bro! ¡Te ayudo! ¿Te ayudo? ¡No, no, bro! ¡No! ¡Así está bien! ¡Ándale, bro! ¡No tengo nada que hacer! ¡No, bro! ¡Así, así está bien! ¡Sí puedo! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, bueno! ¡Está bien, morutén! ¡Sí, sí! ¡Pero píntele bien! ¡No, sí, sí! ¡No, morita! ¡Ira! ¡Ahorita va a quedar bien con ganas! ¡Ah, no manches! ¡Ira! ¡No, hombre! ¡La funda! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Para mi celular! ¡Es la que andaba buscando! ¡Pero, pero tú ni siquiera tienes celular! ¡No, sí! ¡Compré uno en el Oxxo! ¿Qué? ¡No, hombre, vato loco! ¡Me lo manches! ¡Ah, con ganas! ¡Ya es la última! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, así no es! ¡Aprétamela! ¡Aprétamela! ¡Era, checa! ¡Checa! ¡La agarras así, carnal! ¡Y luego la haces así! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, así no! ¡Préstamelo! ¡Préstamelo! ¡No! ¡Es así! ¡Mira! ¡Checa! ¡Es así! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Y por qué así? Es que... Esa es la manera correcta de echar agua. ¿No has visto así las máquinas? Que así le hacen cuando están regando el zacate. O sea, esa es la manera correcta. ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, loco? Ando aquí dando el rol, carnal. ¿Sí ves todo esto, carnal? Sí. ¿Sí lo ves? Todo esto es mío, carnal. Ando aquí vigilando el terreno. Yo soy el que domina, loco. La neta. La neta. Todo esto es mío. Se oye más malandrón. Sí. ¡Hala, cabra! ¡Ahí vienen los verdes locos! ¿Qué? ¡Ahí vienen los verdes locos! ¿Cuándo se fue? ¿Qué? Se fue para allá. Se fue para allá. ¡Bro, bro! ¡No ve, carnal! Me acabo de ganar una Toyota, carnal. ¡Dos mil veintiuno, carnal! La más nueva, carnal. La más equipada. Lo último modelo, carnal. Acá con sus rines, carnal. Con su mofle. ¡No, hombre! ¡La del año! ¡La del año, carnal! ¿En serio, bro? ¡Hombre, en serio! ¡En serio! ¿Qué, bro? ¿Y dónde están? No, carnal. Pues me dijeron nomás que depositar estos cuatro mil pesos, carnal. ¿Qué? A una cuenta de banco. Y que ahorita me llega, carnal. No, bro. Te van a estafar. ¡No, no, bro! Ya nomás deposito estos cuatro mil pesos a una cuenta. Y ya me llega. ¿Ya? No, no, bro. Te digo en serio, bro. No, no lo hagas. ¿Qué? ¡Nee, bro! ¿Sabes qué, bro? Lo que pasa es que tú tienes envidia, carnal. ¿Qué? Como yo me gané la Toyota. Y tú no. ¡Hombre, acabo de depositarlos! ¿Qué? ¡Nee! ¡Murebato loco! ¡Murebato loco! ¡Murebato loco! ¡Hoy vamos a preparar crema de mi elote con mi leche! ¿No pate cómo era? ¡Ingredientes! ¡Crema de elote y leche de burra! ¡Prendemos la estufa! ¡Una vez que ya está encendida! ¡Echamos la crema! Puta, parece guacaria. ¡Leche de burra para que salga todo! ¡Meneamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me estás grabando! ¡No, ya! ¿Ya va a estar? ¡Ah, hombre! ¡Bien fácil! ¡Echamos otra tapita de leche de burra! ¡Ahora sí, amigos! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Hombre! ¡Hombre! Carnal, hombre, carnal Lo que pasa es que acabo de instalar esta puerta, carnal Pero, hombre No sé, carnal, no sé Como que algo no cuadra, carnal ¿Qué, bro? Pero las puertas no van en el piso, bro Van en la pared, bro, aquí, bro Aquí, bro, van No, 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 bro, no es eso No es eso ¿Qué? Hombre, ¿sabes qué, bro? Hombre, la puse al revés, carnal Hombre, no manches, tonto Murió vato loco Hombre, la puse al revés, hombre, qué tonto Vamos a hacer una broma, mi hermano Déjame, le llevo galletas con leche ¿Ten, bro? ¿Qué? ¿Ten, galletas con leche? ¿Qué? Pero yo no te pedí galletas con leche ¡Era una broma, bro! Que hice redondito No! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.